El COVID-19 se considera una pandemia en el mundo. Más de 100 países con presencia del virus y una cifra superior a 104.000 infectados genera una situación pandémica preocupante ante la cual toda nación tiene riesgos. Por eso, elevar la capacitación y extremar medidas de control y cuidado son acciones de necesaria implementación. A tal efecto, dieron inicio en Granma las audiencias sanitarias gestionadas por la Central de Trabajadores de Cuba. Vamos a realizar nuestra audiencia para a partir de ahí desplegar en todos los colectivos laborales esta audiencia sanitaria con el personal de salud, con el apoyo del personal de salud, pero también con los trabajadores no estatales, también realizarlo en áreas de concentración porque el objetivo es que toda la población, que todos los trabajadores tomen conciencia de esta enfermedad. La CDC Granmen se ha diseñado un cronograma rápido para realizar las audiencias en las casi 5.600 sesiones sindicales de base que tiene la provincia. Se valoran temas como las características generales de la enfermedad y sus síntomas, pero sobre todo las medidas para reducir el riesgo de contagio en este territorio que tiene como posible puerta de entrada el Aeropuerto Internacional de Manzanillo. Por ejemplo, llevarse la mano a la boca, no, eso no se debe hacer. Debe utilizarse pañuelos desechables, debe utilizarse la disertión del codo, de esta manera, evitando el contacto directo con las manos, porque es una vía directa de contagio y así evitar que todos nos enfermemos. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que como es altamente infectante y altamente virulento, todas las personas deben acudir al médico, deben acudir al médico de familia y una vez en el hospital cumplir las medidas estrictas. De esta manera, más de 200.000 sindicalistas de la provincia se convertirán en promotores de salud ante la problemática. Extender la información además a sus vecindarios y hacer partícipe a todo el pueblo es tarea de cada trabajador consciente de los perjuicios que puede traer el virus a la salud humana, pero también a la economía de toda una nación. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.